Nos trasladamos ahora a Brasil porque se realizaron manifestaciones populares en 50 ciudades, no tan concurridas como las anteriores, pero con un objetivo común, rechazar los gastos por el Mundial de Fútbol. La que generó mayores inconvenientes fue la que se registró en este lugar, Recife, donde debió acudir la Fuerza Nacional porque la policía además comenzó una huelga y esto derivó en saqueos. Hoteles con turistas varados, clases que fueron suspendidas, casi la totalidad de comercio que cerró sus puertas, las avenidas de las capitales donde se realizaron las marchas prácticamente colapsadas, cámaras de seguridad que registraban el momento en el que algunos jóvenes trataban de saquear comercios. Todo esto ocurrió en 50 ciudades cercanas justamente o donde se realizarán los partidos del Mundial de Fútbol en rechazo a los gastos que está demandando. Puntualmente el ministro de Justicia brasileño y un general, José Carlos Nardi, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, embarcaron en un avión oficial que se arpó de Brasilia rumbo a Recife, en la capital del Estado de Pernambuco, y el objetivo era coordinar con el gobernador las medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de la población. No lo pudieron hacer por falta de seguridad y debieron partir desde otro aeropuerto. Esta es la imagen de lo que ocurría anoche en una de las 50 ciudades, Recife, que rechazan la realización de la Copa del Mundo por los gastos que trae consigo.